La Corporación Deportiva y Cultural del Municipio de Medellín te invita a este puente festivo a su feria Tradición, Flores y Artesanos. Tendremos música en vivo, recreación familiar, show de magia para niños, silletas emblemáticas del desfile. Además podrás adquirir productos y servicios a precio de feria. No te la puedes perder. Amigo asociado, podrás realizar tus compras por deducción de nómina. ¡Te esperamos! Club Social La Isabela, calle 65, número 70106, vía San Germán. Informes en el 350-275-5297, en el Puente Festivo, Tradición, Flores y Artesanos.